Invita a tus papás que no vas a regresar Te vas con un loco que no te para de amar A vivir salvajes, libres, libres hay en San Lucas Tus ojos brillan más que la luna, sol y mar Quiero desplorar tu alma y dedicarle una canción Darle todo mi cariño y entregarle mi amor Qué bonito tú, vestido blanco Que ya baila, que ya baila con el campo Y mira, mira corazón, no olvides el miedo que hay en ti Deja ya de sufrir, todo aquello ya pasó Y esto es Grupo Nativo Y esto es Grupo Nativo Vete y ponte ya a vivir que todo va a salir mejor Escapa de tu vida ya, llorando siempre en tu habitación Dile ya a tus papás que no vas a regresar Te vas con un loco que no te para de amar Desnudar tu alma y dedicarle una canción Desnudar tu alma y dedicarle una canción Que toda tu mirada me demuestre tu amor Desnudar tu alma y dedicarle una canción Desnudar tu alma y dedicarle una canción